¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Road to Mateo Oscura Puños Americanos Y ojo que no ha tocado el mapa que todos estabais deseando Skyjacket, oye vamos con los puños americanos, vamos cuerpo a cuerpo Sabéis lo que vamos a hacer, no nos vamos a meter por todo el follón del medio Hay que rushear un poquito por los laterales, bueno compañero que está sucio ahí en el lateral Y como estos de aquí van a estar, menos mal que no me ha nacido nadie ahí Como estos van a estar aquí campeando arriba, que me lo sé yo, que me lo huelo Esa carga de choque, que me la esquivo y ese puño que me lo llevo Toma, pra, 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 comenzamos estupendo Porque es que la gente, vamos a ver, en hijack la gente le encantaba meterse en Este me lo tuneo yo y me lo llevo también, soy el rey de los puños O sea, Rocky me va a fichar para Rocky 27, me va a fichar a mí Me va a poner ahí a jugar con los puños americanos Este de aquí, que si para de llevar una ligera no puedes correr tanto como yo Así que te mato, me saco ya la hiperactividad Este de aquí también me lo mato Nos sacamos la segunda baja, está por aquí arriba, está por aquí arriba Me tiro la hiperactividad, ese si no, mira, no está Madre mía, tenía tres ahí Que pudiéramos haberle hecho todo el lío Vale, no está mal la estrategia de rushear por abajo Lo que pasa es que como estaba comentando Aquí la gente le encanta ponerse en la parte de arriba De sky jacket, le hago todo el lío No, no se lo hago Le encanta, con la cosa de que puedes tener ahora el saltito Pues ahora haces así y te acuela con una volada Y mira, es que la gente, o sea, la gente yo creo que pagaría por poder pasarse una partida entera Subido ahí en la parte de arriba de sky jacket Pero bueno, es lo que hay Y mierda, me equivoco de botón, le doy al L1 Quiere tirar otro stun, le doy al L1 Para sacar el siguiente aguflaje, pero como digo, o sea, es sky jacket es Sky jacket es un mapa Muy alargado Y que no me va a dar esa oportunidad De poder enfrentarme tanto Uno contra uno, porque la gente Aparte de que se sube arriba Todo el rato, en el momento en el que Es un espacio muy descubierto Momento en el que me pillan con una larga O incluso con un subfusil, incluso con un draco silenciado Haciendo metralleta, se parece que se está sacando El diamante Como yo cuando hago juego de rushe de moda sniper Es difícil, es complejo Poder pillar a alguien un poco Que es desventaja Nosotros estamos muy vendidos con nuestros puños americanos Más en sky jacket Que en cualquier otro mapa Así que Si sacasen un DLC Para poder pasarse la partida entera Arriba en sky jacket La gente lo pagaría O sea, pagaría ese puto suplemento Para poder quedarse arriba Así que Yo lo que voy a hacer Va a ser otra vez La técnica Del rusheito ¿Dónde coño está? A ver ¿Dónde? ¿Qué cojones ha hecho este? Dracon Adiós Hay otro por aquí abajo Creo No, estaba por la parte de arriba Pero bueno Ahora está cambiando el spawn Que ha hecho aquí spawn El compañero Por eso me gusta jugar clásico Y no extremo Porque me voy orientando Por la posición De mis compañeros Pero ese de ahí al fondo Uno Mierda, tío Es que es muy lento O sea, en el momento En el que he pegado Un zambombazo Tienes que esperar Un poquito de tiempo Para poder pegar Otro golpe Cosa que no veo demasiado lógica Pero Bueno Supongo que más o menos El tiempo Conforme al cuchillo Y demás Tiene que ser parecido Porque si no Si que Desbalancer Y yo ¿Te quieres quedas quieto? Y me mata al otro ¿Sabes? O sea, se me cruza otro Y me mata al otro Que se me cruza por la cara ¿Cuántas llevamos? Llevamos Ocho Nos tiene que quedar eso Una o dos Para sacar el siguiente Camuflaje Más o menos Es lo que estoy diciendo Por partida Va cayendo Un camuflajillo Que es lo que nos interesa Madre mía Es que no puedo hacer nada ¿Sabes qué? Con esta clase Tengo que rushear Y Y no siempre sale bien El rusheito Porque Ahí lo tenemos El camuflaje Dante Cien bajas Con los puños americanos Ya otro camuflaje En esta partida No nos vamos a sacar Porque son veinte Hasta el siguiente Pero bueno A ver si podemos avanzarlo Un poquito Y dejarlo en En diez Tenemos la hiperactividad También Eso es bueno saberlo Ay Ese Puede haber caído Y de hecho es que ¿Cómo coño puedo llevar Uno en mi equipo Dos dieciocho Que voy a puño Y llevo el triple De kills que tú Gilipollas No lo entiendo Van por abajo Vale Gracias No estaba el otro Vale El otro me lo habrán matado O eso espero Me voy por aquí Que estoy un toque Y volvemos a hacer La envolvente Porque esta es la única manera De H-A-T-R H-A-T-R Muy bien Muy bien Correctísimo Compañero Y unos raps Perfectísimo Más que perfectísimo Compañero Que lleva hater Estoy de atrás Máquina de guerra Hola 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 Adiós O sea Llevo Llevo Llevas puto hater Creo que me vino uno por detrás No Nadie ¿Si? No Compañero O sea ¿Cómo coño puedo llevar este equipo? Que voy primero yendo con los puños Que llevo los puños Que vale Que soy prestigio maestro Todo lo que tú quieras Pero que llevo unos putos puños Que tengo que matar cuerpo a cuerpo Y llevo más heals que vosotros Subnormales Luego dice Es que Tú también puedes tener malas partidas Claro Evidentemente Todo el mundo tiene malas partidas No soy yo aquí El único Que puede jugar mal ¿No? Pero Una cosa es jugar mal Otra cosa Es que vaya Trece bajas Y el que más lleve Después de mí Sean doce Cuando yo llevo Una arma cuerpo a cuerpo ¿Sabes? Es que es ridículo Pero aún así Ese golpe no entra Y nos podríamos haber quedado Más cerquita del siguiente camuflaje No sé cuánto nos quedará Para el siguiente Nos tienen que quedar Pues eso Como son Más o menos Veinte bajas Vaya partidas más asquerosas Vaya partidas más asquerosas Los subrayos La S del final Eh De S de azufre ¿Vale? De Algunos Habréis quedado rayados con eso Madre mía Algún día lo entenderéis Bueno en fin Que O sea Es que Me desinstalar el DLC O sea El DLC me lo voy a desinstalar Porque 12-15 4-17 Y no me deja desmutearle ¿Por qué no me deja desmutearle? Y el resto sí Y este no 4-17 2-5 6-24 6-24 Bueno Bueno Nada más Que comentar Pero Podría haber sido Algunos jugadores En mi equipo De vez en cuando Que haya algún jugador En mi equipo Que pueda coger un mando ¿Vale? Y que no juegue así Pegándole codazo Lo agradecería ¿Vale? Gracias a Activision Un besito Bueno Vamos a ver que Como llevamos nuestro Progreso Lo que pasa Que como tengo El Prestigio Maestro Pues me mete No sé si El Matchmaking Por el nivel O yo que sé Me mete un equipo Mierdoso Bueno Pues ahí tenemos El Dante Que me lo voy a poner Para ir rotando Los camuflajes Y me quedan Pues 16 Para el Integer Integer Que siempre le pongo Una N en mitad Integer Que 16 puede caer En el siguiente En el siguiente episodio Ya el resto Pues Pues ya veremos a ver Porque son 40 De este a este Son 40 Así que ahí sí que Vamos a tener que hacer Un par más de vídeos O avanzarlo yo Por mi cuenta Y dejarlo cuando ya Quede unas 20 bajas O algo así Así que nada gente Espero que haya gustado Mucho el vídeo Y si ha sido así No olvidéis dejar Vuestra manita arriba Y nos vemos En un siguiente vídeo Un abrazo fuerte Y que paséis Muy buen día Hoy Adiós Suscríbete Suscríbete Sinapsis 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 Suscríbete